Bueno, en el tema del deporte, la recreación y la actividad física, hemos venido anunciando durante todos estos meses, ya desde mayo del presente año, la apertura de muchísimos de los deportes nacionales, tanto para entrenamiento individual y sin contacto, para las competencias en el alto rendimiento de cada uno de estos deportes. Yo primero tengo que agradecer aquí muchísimo a muchas de las federaciones deportivas nacionales que se han comprometido cabalmente al cumplimiento de los protocolos, porque al final el protocolo que elaboramos no tiene el objetivo de la apertura, lo que tiene es el objetivo de cuidar nuestra salud cuando estamos aperturando nuestras actividades. De esta manera el titular de deportes, Hernán Solano, dijo que ya se aprobaron muchos protocolos para la práctica de diferentes disciplinas. Asimismo, dijo que también se habilitó la posibilidad de otros deportes aparte del fútbol. Igualmente, quiero anunciar que hemos aprobado protocolos para diferentes competencias más allá del fútbol, como es motores, como es motociclismo, triatlón, natación, atletismo en pista y campo, golf, tenis de mesa, tenis de campo, y muchos otros de los deportes como patinetas, fútbol de amputados, que tendrán la posibilidad y ya la tienen de poder implementar en sus espacios deportivos. También la autorización para la práctica de las ligas menores del fútbol. Igualmente, hemos autorizado la posibilidad de las ligas menores de fútbol, siempre y cuando cumplan con todos los procedimientos que están en el protocolo, en aquellos espacios deportivos con cerramiento y que tengan el permiso sanitario del Ministerio de Salud. Queremos que las niñas, los niños, los adolescentes puedan tener estos espacios de esparcimiento y de práctica deportiva sin contacto en este momento para bien de todos.